Amados hermanos, en este día vamos a pedirle a Dios que derrame sus bendiciones sobre nosotros, que seamos nosotros partícipes de todas las bendiciones, de todas las maravillosas cosas que Él tiene para nosotros. Él es un Dios bueno y quiere lo mejor para nosotros, es por eso que en el día de hoy hacemos a un lado todo lo que nos inquieta, todo lo que nos está preocupando y vamos a dedicárselos al Señor. Primera de Samuel 16.7 Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Pero Jehová, mira el corazón. Padre Santo, nosotros siempre estamos mirando la parte de afuera, estamos siempre viendo las apariencias, pero nosotros no nos fijamos en el corazón. Padre, nosotros no somos como tú, que tiene esa gran habilidad de mirar el corazón. Padre, a veces nosotros nos intimidamos, vemos que hay gente que lo tiene todo, tiene éxito, tiene fama, pero no sabemos qué hay dentro de su corazón. Pero tú, Padre, tú que lo ves todo, tú sabes muy bien, qué es lo que guarda el corazón de esas personas. Perdónanos, Padre, por estar admirando o intimidándonos por personajes que aparentan un gran tamaño, una gran personalidad, cuando deberíamos solamente admirarte a ti. A ti, por el poder que tienes. A ti, por todas esas cosas maravillosas. Y a ti, por ser nuestro Dios. Padre, venimos a ti para entregarte todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dudas, todos nuestros miedos. Estos son los gigantes a los que tú dices. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque tú los desechas a todos. Grande o pequeño, pero nuestro Dios solo se interesa en la condición de tu corazón. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos, pidámosle al Señor que guarda nuestro corazón. Separemos tiempo para el Señor, para nutrir nuestros corazones. Pero sobre todo, hermanos, pidámosle al Señor que guarda nuestros corazones, porque de él mana la vida. Si tenemos nuestros corazones abastecidos en abundancia, de él solo fluirán aguas vivas. Señor, ayúdame a separar mi corazón del mal. Ayúdame a apartarme de toda influencia del mal. Y ayúdame a que mi corazón se nutra con tu palabra, en oración y en alabanza. Mateo 1.23 He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Padre Celestial, te pido que alinees mis prioridades con tus enseñanzas, para que así yo pueda ser libre de toda atadura. Amado Padre, cuando no pueda ver yo las cosas como tú las ves, ayúdame a recordar que tú eres Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Gracias Padre, por ser un Padre tan bueno. Gracias Padre, porque tú estás con nosotros, y quieres que participemos contigo. Padre Celestial, en esta mañana te pido que nos des las fuerzas, para que nosotros podamos afrontar a ese gigante, al que tanto le tenemos miedo. Padre, protégenos en este día, y no permitas que nada me quite la mirada de ti, que nada distraiga el tiempo que tengo separado para ti. Padre, ilumina mi camino, protege mi familia, protege a mis amigos, protege mi salud, protege mi trabajo. Yo quiero que mi caminar sea agradable a ti. Te entrego mi tiempo, mis días, mis horas Señor. No quiero, Padre, que tú te ausentes a causa de mí. Que no nos falte tu luz, que no nos falte de tu entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por ser quien eres, por ser el Emanuel, Dios con nosotros. Amados hermanos, todo esto se lo pedimos al Santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por unirse a este momento de oración. Espero que haya sido de bendición este video, y si es así, dale un me gusta, compártelo, y los espero en un próximo video. Bendiciones.